Brance, Brance, González, Salinas, González, puede estar el primero, gol, 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 de trocha, una combinación magnífica, y define, trocha consiguiendo el primer gol, 38 del primer tiempo, gana trocha 1 a 0. ¿Qué pasó ahí? Se lastimó el jugador. González, ¿se lastimó González? Estamos viendo, ahí lo están atendiendo. Marcelo González, a los 38, buena combinación de trocha, que terminó con el gol de González, 1 a 0, gana trocha, 38. Se viene Rizzo, Rizzo, por adentro Salinas, por la derecha Falcone, Rizzo, gran jugada, puede haber peligro fecundo, Módulo, le pegó, gol, 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 de trocha, gol, de Módulo, gol de trocha, buena jugada, muy buena jugada, Rizzo, le quedó a Módulo, un gran remate que entró junto al palo derecho, en 13 minutos 30, gana trocha 2 a 0, Facundo Módulo, gran jugada, gran definición de Módulo, aumenta la diferencia trocha, que gana 2 a 0, Tapia, Tapia, Verón, Rizzo, pelota lateral, el jugador cuello, el despeje y lateral nuevamente, gana metros por ese costado Vélez, ahora sí tendrá que ir a buscar, ahora son 2 los goles de diferencia, trocha, trocha sigue puntero, con este resultado.